La periodista Valeria Sapira compartió un triste video de ella despidiendo a Joey, su perro desde hace 10 años que murió este fin de semana tras haber estado muy enfermo en los últimos días. Hoy se fue Joey, con él, una gran porción de mi alma. Mi viejo loco, Chiñor, partió después de un final de mucho dolor físico, con un tumor que se lo llevó en días. Ya descansa en paz. Ya escribiré acerca de él y sus enseñanzas, ya habrá tiempo, ahora es el momento de su viaje a una tierra más pura, escribió en Instagram. En el vídeo se la ve a ella acariciando a Joey mientras le canta el tema, Yo te voy a amar, de David Bisbal. Gracias a todos los que nos acompañaron en estos días con su amor, oraciones, cariño y respeto. Gracias eternas a cada una de las personas que nos ayudaron a transitar estos tiempos de desconcierto, incertidumbre y dolor. Como hemos compartido siempre en nuestras aventuras, también quiero dejarles un pequeño vídeo. Parte de nuestra convivencia estos días de despedida y lucha contra su enfermedad, concluyó Valeria. Joey fue su compañero de vida durante más de una década. Hace un tiempo le descubrieron un tumor en el intestino que hizo metástasis. Mi deseo es que él tenga una partida plácida como ha sido su vida, escribió la periodista hace cuatro días en las redes sociales, junto con una foto del perro en la veterinaria, recibiendo medicamentos. Desde la guardería canina donde iba el perrito, le escribieron un mensaje a él y a la periodista, Mientras yo viva, vos estarás vivo. Solo se va el cuerpo, el alma está. Te amo para siempre y oíd el alma. Lindo comienzo de una nueva vida donde vayas. Valeria te adoro, todo va a estar bien. Este año Sapira publicó a Dios un libro de ayuda para las personas que les toca afrontar un duelo por la muerte de sus animales. Me tocó muy de cerca porque tengo un perrito viejo, que está bien, pero está muy viejo. Entonces, todo el proceso de escritura fue de alguna manera la anticipación de un duelo que no está muy lejano. Punto. Uno nunca sabe cuándo llegan los duelos, pero hay duelos que se ven más cerca que otros, había dicho hace un tiempo a Infobae. ¡Suscríbete al canal!